Tenemos que hacer valer a la Azteca, tenemos que hacer valer jugar en casa, hacer nuestro mejor partido y ganar. Nosotros, bueno, América siempre sale a buscar el juego, siempre sale a buscar los partidos y tiene que ser así. Estoy muy contento, muy contento por poder seguir un tiempo más aquí en América, hacer lo que queríamos, hacer lo que buscábamos. Al final llegamos a un acuerdo y bueno, estamos muy felices de estar aquí y de seguir representando a los colores. ¿Molesto por lo que pasó con selección? ¿Cómo? ¿Molesto por lo que pasó con selección? No, 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 para nada. Eso es lo que se tenía que hacer y que tienen que seguir insistiendo, llevando jóvenes que también puedan mostrarse. Es una gran competencia la que se viene y que con mucho orgullo tienen que recortar el peso. Pues obviamente queríamos sacar un mejor resultado, pero este resultado tampoco es malo. Tenemos dos resultados a favor y tenemos que también jugar con ello. Ser pacientes, creo que es la clave, ser pacientes. Y cuál mejor, hoy nos dimos el mejor partido que pudimos haber dado, pudimos haber manejado mejor el juego. No fue así, no fue así, hay que ser autocríticos y para el sábado hacernos por las cosas en general. En América siempre hay críticas, hay exigencias, hay exigencia máxima. Sabemos dónde estamos, sabemos que siempre que la afición y la prensa quieren que ganemos los partidos, a veces no se puede y también importa mucho el rival. Hoy Chivas juega, hace su partido, nosotros el nuestro. No dimos lo mejor, pero nos vamos con un buen sabor de boca. Tenemos dos resultados todavía a favor de nosotros y tenemos que también ser inteligentes y jugar con ellos.